¿Qué tal amigos? Buenas tardes, yo soy José Armando Gutiérrez Cerecero y es un placer estar con ustedes. Bueno, voy a platicar un poquito de lo que es mi experiencia y cómo llegué aquí a KW y cómo me ha transformado de alguna u otra forma. La atmósfera que hay aquí en KW, cuando llegas a las oficinas, cuando ves a la gente, te digo, todo el mundo sonriendo, todo el mundo de buenas, los cursos que tomamos muy interesantes todos, aprendes todos los días algo, haces un amigo nuevo todos los días y realmente eso es lo que te motiva mucho a venir acá. Realmente el pertenecer a KW en este momento de parte mía y veo a mis amigos o algunos conocidos que no están todavía con nosotros y digo, maestro, no sabes lo que te estás perdiendo.